Y el equipo de Aerovisual TV se vino directamente al Centro Comercial El Líder para disfrutar de lo que es la expográfica Publicidad y Medios. Vamos a ver todos los detalles, acompáñenme. Freddy Sánchez, Expográfica Publicidad y Medios, una exposición que convoca a todo el sector de las artes gráficas en el país. Están todos cordialmente invitados. La entrada es gratuita, previo registro en la página web www.expo-gpm.com. Se espera una segunda versión de expográfica a finales del primer trimestre en Barquisimeto y vuelve aquí en Caracas al final del próximo año. Nosotros estamos aquí presentes en la expográfica ofreciendo una de las más novedosas soluciones para la industria. Nosotros representamos a la compañía Preflex. La compañía Preflex es una transnacional que atiene el mercado de Latinoamérica con soluciones específicamente para la industria gráfica. ¿Qué ofrecemos? Pegamentos que solamente son utilizados para todo lo que podemos hacer aquí. Pegados en cartón, pegados en papel, pegados en vinil y justamente estamos ofreciendo estos productos que son productos nuevos y completamente de alta calidad importados y a unos costos insuperables. Cuéntanos de qué va tu proyecto. Bueno, nosotros acá como la Universidad Católica la apuesta que se está haciendo es atraer tecnologías del siglo XXI al país y por ello se están ofreciendo certificaciones TEC en ella, que va dirigido no solamente a egresados en el área que son carreras afines a tecnología, sino a cualquier persona interesada dentro de esta área. Cuéntanos de qué trata tu empresa. Ok, nosotros somos distribuidores para las artes gráficas, publicidad exterior, vendemos máquinas, vendemos viniles, todos los insumos que utilizan los impresores nosotros se los despachamos. Representamos una de las mejores marcas del mercado que se llama Mimaki, una marca japonesa, además de eso tenemos nuestra propia marca OEM que se llama Jet Prime y vendemos, como te dije, máquinas, tintas, material, todos los sustratos, banner, vinil y también materiales para la sublimación. Ok, cuéntanos de qué va Grafit Tech. Bueno, Comercial Grafit Tech, bueno, gracias a Dios y por supuesto al esfuerzo y dedicación de mis jefes, de todo el equipo, toda la familia que formamos parte ya durante 15 años en Venezuela, somos encargados de producir y distribuir materiales para las artes gráficas, áreas como serigrafía, ditografía, sublimación, textil y por supuesto la gigantografía y vinilos adhesivos que es nuestro fuerte. Ok, ¿de qué va Bexel? Cuéntanos un poco. Bueno, Bexel es una empresa comercializadora de sustratos rígidos con especialización en ventas de láminas acrílicos, vendemos, tenemos una variedad, un sinfín de, una gama amplia de colores en las láminas acrílicos que vendemos de excelente calidad, tenemos más de tres años en el mercado, el PVC espumado, vendemos accesorios, también estamos ubicados en Boleita Sur, exactamente una cuadra más abajo de la Montserratina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y de esta manera se desarrolló la expográfica, publicidad y medios. Y recuerda, para seguirnos puedes ver nuestro canal de YouTube, Aerovisual TV y nuestro Instagram, AerovisualBNZLA.